Se dice que es la peor zona del desierto del Sahara, con pronósticos para los próximos días de un récord de calor que puede alcanzar temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados. Allá tenemos el hospital, Hospital Nacional Mártir Bachir Sale. Hacia allá tenemos lo que es el cuerpo de guardia de emergencias y más al fondo la unidad quirúrgica del hospital. En relación con la COVID, lo primero que hizo la unidad fue la capacitación de todos los cooperantes y luego, conjuntamente con el Colegio Médico Sahara y el Comité de Prevención para la COVID del Ministerio de Salud, Pública y Sanidad, se capacitó al resto del personal médico y algunos paramédicos del Ministerio. Por suerte, hasta este momento no nos juntamos con ningún caso reportado dentro de los campamentos. Hace más de 40 años que brigadas médicas cubanas contribuyen a salvar vida en los campamentos de Tinduf, donde viven alrededor de 170.600 refugiados saharauíes desplazados de sus tierras por el gobierno marroquí en complicidad con Estados Unidos, España y Francia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.